Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Cuando haces callar, cuando juzgas mal, cuando discriminas a un hermano, vuelve. Cuando perdonas, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo das, te vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve.